No es marido, amor. Allá en estos terrenos, ¿qué tiempo tienen ustedes residiendo ahí? Cinco años. Ajá, ¿y qué es lo que pasa? Que nos quieren desalojar y no tenemos dónde vivir, ¿para dónde nos vamos? ¿Cómo se llama eso allá? Ibarrio Joaquín Balagay. ¿Qué es la situación en el día de hoy? Ustedes se encuentran en la jurisdicción inmobiliaria hoy. Sí, nosotros tenemos una límite sobre derechos registrados. La parcela 217, el Distrito Catatral 14, y es con el señor Arceldo Reyes y Emimar, una compañía que arbitrariamente ha violentado todo lo que es un derecho a esos parceleros, tanto a los parceleros como a los que se encuentran habitando ahí. Estamos hablando de 250 familias que se encuentran habitando en lo que es la sesión de Navarrete, en Villa Bisonó. En ese sentido, hoy nosotros lo emplazamos. Ellos acudieron aquí a la primera audiencia donde ellos se presentaron. Solicitaron una comunicación de documento, a los fines de ellos tomar conocimiento de todas las piezas que se han depositado en el expediente. En ese sentido, se acogió y se fijó la audiencia para el día 20, 24 de abril del año 2017. Nosotros estamos preparados para reconocer un derecho que tienen estos ciudadanos como ciudadanos y también un derecho que les dio bienes nacionales a ellos de una posesión pacífica, ininterrumpida, y tienen más de 15 años habitando esos precios ahí. De tal manera que hay un derecho y ese derecho se va a reconocer ante los tribunales de la República. No con violencia, no con juega, no es con nada, sino el tribunal que va a decidir con relación a ese proceso. Iniciado, ¿usted qué nos puede decir de esta situación que se encuentra en estos 200 y pico de familias en el día de hoy ahí en Navarrete? Es una problemática social donde los sectores del Estado deben involucrarse, ya que se está hablando de 250 familias que habitan en esa parcela. Las cuales están viviendo una vida de zozobra y sosiego debido a las constantes amenazas que dicho señor le hace a esa familia. O sea, que sufren amenazas los residentes. Sí, nosotros tenemos incluso ya varios casos de personas que han sufrido derrames cerebral, infartos por la misma situación. Es algo que es un problema social y nosotros debemos presentarlo. Aquí tenemos personas, mire, esa es la muestra de lo que... ¿Puede hablar esto? Sí, claro. Dígame señor la situación de usted como residente y vive en esta comunidad y quieren desalojarlo. Bueno, nosotros agradecemos porque el señor Cedo Reyes se quiere apoderar de un terreno, ya que en 1910, en el viernes, entregaron el Instituto Agrario y Bienes Nacionales esos terrenos y ahora nos tienen sus obras. Se lo entregó a usted de Bienes Nacionales y ahora Cedo Reyes quiere despojarlo de esos terrenos. Quiere despojarnos y cuando cada rato nos llega que nos van a desalojar, ahora nos llega a una carta de desalojo y yo sufrí, yo no tengo donde ir, que lo que tengo es un ranchito que tengo ahí. Quería desalojarnos y me dio un ataque de cerebro y yo me encuentro inválido respecto a eso. Ok. ¿Quién, señora? ¿Puede más? Winston. La señora. Señora, dígame usted, la situación de usted, ¿cómo ve usted esta situación que quieren desalojar? Bueno, la situación es que no pueden desalojar a los pobres porque a dónde nos vamos a meter. Si nos desalojan, a dónde nos vamos a meter. ¿Cómo se encuentra usted después de eso, la salud de usted después de darle esa noticia de que quieren desalojar? Bueno, yo con Dios me siento bien. Aunque dé la noticia porque esto no lo van a desalojar. Esto nomás lo desaloja a Dios.